Annette Kuburu desenmascara a Andrea Legarreta. Además, tendremos una primicia sobre Jordi Rosado. Yolanda Andrade arremete contra un conductor y le dio con todo. Hay una actriz y cantante que está denunciando al suegro de Eugenio Derbez y él ya respondió. Y que Marifer Centeno está castigada en hoy. ¡Arrancamos! ¡Robarte un beso! ¡Y que te deseo desde el alma hasta los huesos! ¡Te confieso! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Ahí escucharon Te Confieso con Alejandro Zúñiga, disponible en todas las plataformas digitales. ¡Hola, producer Jesús Ibarra! ¿Cómo estás? ¡Hola, Lex! ¡Muy bien! Disfrutando el cachito de la canción que nos pusiste. ¡Qué bonita está! Me pregunto quién la escribió. ¡Fernando Alatorre! ¡Ah, pues qué talendroso! El buen Fernando que... Sí, pues la mayoría de las canciones son de él, ¿no? De tu disco. ¡Ocho! ¡Ocho de diez! ¡Ocho de diez! ¡No más! Y los arreglos y todo. Y estamos ya preparando el siguiente disco. Ya estamos preparando las siguientes letras. y muchas son historias que me nacen cantar y que yo estoy aportando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me imagino que va a estar bien padre también. ¡Más intenso! ¡Más intenso todavía! Yo quiero uno más intenso todavía. Se puede todavía más intenso. Sí, de esas que así, que saquen el... ¿Cómo se llama? La galleta de animalito. La galleta de animalito. ¿De qué estás hablando? Sí. Oye, muchas cosas tenemos que hablar el día de hoy. Como siempre, los invitamos a acompañarnos durante los siguientes minutos, porque habrá mucha información del mundo del espectáculo. Vayan acomodándose. Si nos están viendo en su oficina, muy bien. Si nos están viendo en la casa, en el automóvil. ¿En dónde más nos podrían estar? ¿En el baño? En el baño. En el baño. Hay mucha gente que nos ve también en el baño. ¿Cómo de que no? ¿Dónde nos estén viendo? En la cocina. Cocinando nos ven mucho. Sí. Y haciendo la limpieza también. Haciendo las labores del hogar. Oye, antes de iniciar con la información que ya tenemos preparada, estaba viendo, me pasó el buen faldilludo del Edwin, me pasó una información de Laura Bozzo. Ya ves que ella está en un reality show de España. Y le está pasando lo mismo que ya le había pasado en México. Durante sus primeras semanas gana público, la gente la empieza a amar, la gente la empieza a adorar. Pero bueno, es que no puede fingir tanto tiempo su personalidad tan agresiva y violenta que es. Pero es que Laura no fingió. Desde el principio se portó como una zorra con los demás participantes. Sí y no. O sea, sí hay una parte donde se pone perrilla, pero también como que mostraba un lado como que tenía un bando. Ajá. Si me explico. Y ahora ya no. Y ahora resulta que traicionó a su bando tal como pasó en la temporada de Serboni. Sí, acuérdate que en la temporada cuando ella era muy aliada de Serboni y de Daniela, al final se les voltea a ellos dos. Y eso hace que el público diga, ay, con quien es una falsa, hipócrita, traicionera, rata de dos patas. Esa es Paquita. Entonces no voy a votar por ti y dejan de votar por ella. Ajá. Algo similar está pasando. Pero sigue, sigue. Los españoles, para empezar, ya no la están salvando por default. Ya ves que la salvaban este primero, así de que no queremos que se vaya la tía Laura, va, va, va. Ah, bueno, ya no la salvan así. Ya está en riesgo, ya lleva en riesgo, ya ese es un problema. Y segundo, fíjate, y cómo de repente por tonterías puede ella mostrar su verdadera personalidad. Lo que le molestó de una de las chicas que eran sus aliadas es que estaba cantando la chica, era de día, ¿eh? Y Laura estaba durmiendo su siesta. Y la despertó. Y entonces la despertó y entonces se enojó y empezó a hablar de sus aliados, de sus alianzas con los otros contrarios. Y entonces el público dice, ¿cómo? Esa es la verdadera Laura. Y yo creo que esa es la verdadera Laura. La Laura, la Laura que es traicionera. En México lo vivimos. En México, cuando ella estaba en TV Azteca, decía que TV Azteca le había abierto las piscinas. Y cuando Televisa le coqueteó a la primera, se largó, ¿no? Cuando llega imagen televisión, abraza a Gustavo Adolfo diciéndole que eran hermanos de televisora, que lo iba a amar por siempre. Y a las dos semanas se fue a Telemundo a la Casa de los Famosos. Oye, pero si hasta el mismo país no hay un video ahí que es un audio donde dice que ya se quiere largar de este punto país. Cuando decía que este país era la maravilla, que este país la Virgen de Guadalupe, que no sé qué. Y entonces esa es Laura Bosso. La que están empezando a ver en este momento en España es la que se les advirtió. A la gente que nos ve en España se les dijo aquí desde el día uno que no se confiaran, que estaba tratando como de ser muy correctilla y muy aliada de algunos porque así es ella. Pero después de estar la espanta. Entonces el público ya se le empezó a voltear y yo creo que no va a llegar a la final igual que le pasó en Telemundo. Doble cara la señora. ¿Cómo crees que Andrea Legarreta es doble cara? Dice la encuesta de hoy. 500 votos para los que no la pueden ver. Tercer día consecutivo. No sé qué está pasando. 77% cree que sí, que sí es doble cara. El 23% dice que no. Ok. Bueno, pues empiezan a votar en la encuesta que siempre tenemos el problema porque de unas fechas para acá, por todos los cambios que estaba haciendo la plataforma de YouTube, no se despliega. No sabemos por qué. A nosotros se nos despliega perfecto, pero a los demás no. ¿No? Aunque hay unos que sí. O sea, como que la mitad lo ve, la mitad no se depende de los dispositivos. Entonces, bueno, nosotros la ponemos y ya YouTube se encarga de desplegarla, ¿no? Eso sí es una cosa que no está en nuestras manos. Pero por eso les repetimos la pregunta. Pero aquí nuestros baranduleos también la escriben en el chat. Mira, ¿crees que Andrea Legarreta es doble cara? Gracias. Esa es la pregunta del día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con Laura Bozos y se regresa con la cola entre las patas como el perro arrepentido. ¿Por qué? Esa no sería Laura Bozos. Porque todo parece ser que está otra vez con esta actitud que no le gusta a los televidentes porque es una actitud de una mujer traidora. ¡Traidora! ¿No? Traidora y que pase la desgraciada. Dejen a mi Andrea, dice Mexicali. Eso, Mexicali. Y hay que defender a los padres. ¡Élale! Eso. Eso, mamoná. Ya dejé mi like. Muchas gracias. Este día queremos likes, likes, likes. Muchos, muchos. Oye, vamos a empezar con este agarrón que ya lo veníamos platicando ayer. Yolanda Andrade, agarrada del chongo con el hijo de Pedro Ferriz de Conn. No, eso no fue agarrada del chongo, eso fue de coledor. Pelea a guerra, pelea a muerte, ¿no? Canelo, quítate aquí y ahí te voy. A ver, para el contexto, porque no todos los días nos ven, ¿no? Hay mucha gente que nos ve diario y hay gente que no nos ve diario. El contexto es que Yolanda Andrade defiende a Jorge Carvajal. Jorge Carvajal lleva mucho tiempo peleando con Pedro Ferriz, hijo, ¿no? Junior, y entonces Yolanda los defiende porque él publica una fotografía de, oye, que por cierto, según yo, el Filip no es gay. Y él le pone ahí que este par de jotas, o sea, mi pobre Filip me lo agrega ahí que ni siquiera es gay. O sea, yo siento que el Filip es como el Juan Felipe de diseñador ambos sexos. Que fingían para pasarla bien. Para que no lo corran. Ah, el Héctor Suárez Gomila. Ajá, exacto. Pues es que, según yo, él no es gay, él es hetero. Y siempre lo ponen en el mismo combo que a Jorjito Carvajal, ¿no? O sea, si los quieren agarrar a los dos, les ponen el mismo calificativo, ¿no? Este, total que Yolanda los defendió, ¿no? Sí. Y, bueno, después de haberlos defendido, pues resulta que se escribieron más cosas. Cuando ella defendió a, 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 ella entra en lo que le dijo, el primer mensaje que le dijo fue que era una, era una vergüenza para la familia, que qué mal que le habían puesto ese nombre a, a este, a él. Pedro Ferriz. Exactamente. Qué pobrecito Pedro Ferriz de con por tener un hijo así. Total que le contestó Pedro Ferriz H. Ay, disculpen porque sí están fuertes los mensajes, pero pues es la nota. Cuando la perra es brava hasta los, hasta los de casa muerde. ¿Quién, de quién es el mensaje? De Yolanda. De Pedro Ferriz. Ah, de Pedro. Pedro Ferriz hacia Yolanda Andrade. Cuando la perra es brava hasta los, hasta los de la casa muerde. Este paro de jotas vive de humillar al gremio de decir mientras de inventar historias. Y Yolanda, en tu carácter de lesbiana, veo difícil que vayas a tener una hija que porte con orgullo tu mismo nombre. Así que, en nuestra distinguida paridad de género, ve y chinga tu puta madre que aquí nadie te habló. Ajá. Eso fue lo que le dijo. Ok. Ahí va la respuesta de Yolanda. Igual, advertencia porque es fuerte. Yolanda Andrade le contesta, tu mamá sigue gritando como la llorona, ¿por qué no aborté y saliste tú? Y no era placenta, era caca lo que cubría tu cuerpecito. Pero, ya perrito, estás muy chiquito para mí, me das lástima, eres la vergüenza de tu nombre y apellido. Adiós pequeño, ánimo. Ánimo, hasta la otra. Ok. Qué bonito se lleva. Sí, no sé si se llevan así. Qué bonito se lleva, está fuerte los mensajes. Pero fíjate que el público también los tunde a los dos. O sea, por igual, el público no está tan de acuerdo en Twitter y a Yolanda también le dicen muchas, muchas groserías. Y también a él, este, la comunidad de Jorge, ¿no? Obviamente la comunidad de Jorge Carvajal lo defiende. Y a Yolanda, pues, la atacan también, ¿eh? No creas que se fue limpia. O sea, sí, la audiencia está un poco dividida. Pues porque Yolanda lleva varios años siempre en la polémica y como que viene arrastrando mucho hate, ¿no? Sí, pues sí, todos los fans de Verónica. Ajá. Laura Zapata. Laura Zapata. ¿A quién más? ¿Con quién más se ha peleado? Con Pati Chapoy. Con Pati Chapoy. ¿Con Adame? ¿No? No. Oye, no, es que ya es suficiente con los de Verónica. Nada más con los de Verónica. Suficiente con los de Verónica tiene, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues, así fue el agarrón de estas dos personas. A mí, la verdad, me parece que Yolanda tal vez no debió meterse en un pleito ajeno. Entiendo que son sus amigos, pero en realidad no era un pleito ajeno. Era un pleito ajeno como para meterse tan a fondo. Y que tanto, se ve que no se lleva bien, nada bien con Pedro Ferris. Entonces, a lo mejor. Pero seguramente no lo conoce. A lo mejor traían, no sé, pero a lo mejor ya traían algo ahí atorado. ¿Cómo se dice? Pendiente. Y pues fue el momento. Tengo mis dudas de eso, pero debo decir que además siento que cuando la gente quiere pelear. Pelea. Se van a Twitter. O sea, si alguien amanece de malas, su lugar de residencia ese día será Twitter. Así pasa. Entonces, creo que hay personas también un poco adictas a esta adrenalina de pelea. O sea, la adrenalina de estar discutiendo, de estar en polémica, de estar en escándalo, también siento que hoy es más común. Yo veo a Adame muy así, como que su adrenalina es esa. No, pero aparte de su adrenalina es la manera de estar vigente en los medios. Porque Yolanda no necesita estar vigente en los medios. No, ha estado muy vigente. Yolanda tiene un espacio. Tiene un programa todos los martes. No, y en los últimos meses pues ha estado en polo de su enfermedad. Lamentablemente ha estado en boca de todo el mundo. Tiene, o sea, tiene ahí un, ¿cómo se llama? Un gran espacio. Un espacio, siento que más bien tenía ganas de pelear. Tenía ganas de sacar el ¡fuá, mi Yoli! Y se fue a Twitter y es el lugar perfecto. Es el terreno perfecto, es terreno fértil. Quieres discutir, quieres pelear, quieres insultar, quieres denostar, quieres sacar el peor lado de ti. Ve a Twitter, ahí está. ¿No? Ajá. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte que dos figuras públicas se digan. Dejen de pelear, dicen por aquí. Tan feas. Yolanda es la madre superior, dice Mercedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entiendo el chiste, la comparación. Yo tampoco. No sé. Bueno, recuerden que nos pueden apoyar con Super Chat, si ustedes deciden. Y la gente de Facebook, por cierto, les voy a decir una cosa. Entonces, nosotros vamos a seguir subiendo contenido, pero en este momento Facebook nos hizo a un lado. Mal miró. Nos hizo a un lado y no vamos a estar. Es amor al arte lo que ustedes van a estar viendo en Facebook. Es realmente lo que estamos subiendo de contenido, amor al arte. Así que, pues, si nos quieren apoyar con estrellas, porque todavía nos dejaron esa opción, pues, ojalá y lo quieran hacer. Y es para que nosotros sigamos subiendo ese contenido para los que no tienen datos y que no pueden vernos en YouTube. Va a subir el programa completito, ya no en cachos. No, ya desde hace rato. Sí, desde hace rato se sube la hora 50 o las dos horas que hacemos. Se suben, se pegan completitos y la gente puede disfrutar los tres contenidos en un solo video. Así que, si nos quieren apoyar con lluvia de estrellas, pues, ojalá y así sea. Y convernos para que Facebook diga, ¿Por qué les hizo mal? Mire, estos faldilludos. Ahí les va otra vez. La monetización. La estrellita, la flechita. ¿Qué es allá? Este, sí, la monetización. El lado bueno, pues. ¿Qué más? Ay, Facebook, Facebook. Ok, sigamos. Dicen por aquí, así le dice Jorge Carvajal de Yolanda Andrade, hermana producer, dice Mercedes. Ah, pero acá dice madre superiora. Ah, pues a lo mejor así les dice. Madre superiora. La madre, ok. No sé, pues es que coincidimos en horario si no vemos a Jorge. Así le dice Gigi a Yolanda. Ok, ahora caigo. Oye, bueno, vamos con Elaine Aro, esta actriz y cantante. Fíjate que esta chica que muchos ubicarán como la que realizó el personaje, que en la vida real era Aline Hernández, y ella le dio vida en la serie de Gloria Trevi, de Televisa. Ella soy yo. Un personaje muy polémico porque fue como coquetona, como medio envidiosona, ¿no? No, y porque fue la única, sí, la única, que le hizo ver su suerte a Sergio Andrade. Sí, la única. Le sacó dinero, le sacó un libro, bueno, pues, se le hubiera estado en la cárcel, se lo debe a ella. Los hundió. Los hundió. Los hundió. Ella reveló, este, fíjate, lo que siempre le decía. Aline Hernández, ¿no? Aline Hernández siempre le decía, no este, ¿cómo se llama? No voy a decir nada. Si me voy, no voy a decir nada. Tomala, papá. Siempre le dijo así, no voy a decir nada, no voy a decir nada, y terminó diciendo todo. Y le creí. Y hizo un libro. Fue su perdición. Lo demás es historia. Bueno, pero la actriz que la interpretó. El caso es que la actriz, Aline Aron, que ahorita está apareciendo en Golpe de Suerte, también al aire en Televisa, pues ha tenido varios escándalos. Ella ha tenido varias controversias a lo largo de su carrera. Me acuerdo muy bien que en una ocasión la bajaron del escenario un compositor que al mismo tiempo que era su representante o algo así, y la bajó del escenario diciendo que ella no quería que cantara sus canciones. Bueno, pues ahora se dice que denuncia a Jaime Sánchez Rosaldo. Y ustedes dirán, ¿y quién es él? Pues bueno, es el papá de Alessandra Rosaldo, por lo tanto, el suegro de Eugenio Derbez, que es lo que más vende. Si yo te digo ahorita, Jaime Sánchez Rosaldo no te va a vender igual. Si te digo el papá de Alessandra Rosaldo, tampoco. Pero te digo el suegro de Eugenio Derbez, y bueno, un ícono de México en el mundo en este momento, ¿no? Y en Hollywood, etcétera. Pues bueno, resulta que esta actriz fue duramente criticada hace algunas semanas debido a que a través de su cuenta de Twitter, de Instagram, perdón, amenazó con dar a conocer el nombre de una persona de su equipo que supuestamente la estaba acosando. Las críticas contra ella llegaron cuando compartió una historia comentando que no podía dar detalles de la situación. Sin embargo, esta semana la revista TV Notas revivió el escándalo al asegurar que uno de sus reporteros estaba presente cuando la mamá de Elaine Arrow y la actriz acudieron ante las autoridades para denunciar al suegro de Eugenio Derbez. Y quien fungía como manager y que lo están denunciando, por supuesto, acoso. Tras la difusión de dicha información, la mamá de la también cantante fue buscada por Gustavo Adolfo Infante, a quien le dijo que esa nota se filtró, que no la dio Elaine, que entorpece el proceso y que es una pena y que no puede dar declaraciones. Que están en pleno proceso. Ahora, Sánchez Rosaldo, el papá de Alessandra Rosaldo, también ha sido buscado por Gustavo Adolfo Infante y él lo que dice es lo siguiente. No sé qué le sucedió. La verdad es que no sé qué pasa por la cabeza de esta niña y su mamá. Sobre todo a su mamá, porque desgraciadamente la niña no tiene criterio. La que habla todo es la mamá. La verdad es que yo no quería representarla, pero la gente de mi oficina me decía, sí, tiene muchos seguidores, podemos hacer cosas y finalmente accedí. Accedí, según afirma el suegro de Eugenio Derbez. Afirma que después de firmar contrato con Elaine, solo la vio una vez más en una junta en su oficina. Es que sí hay una foto de ella firmando con él. Ok, la señora no la deja ni respirar, ni nos permite que hablemos con ella. La señora es muy agresiva y muy mentirosa. La verdad es que no pasó nada. Narró que en un evento de León fue acompañada por alguien de su agencia. Sin embargo, nunca pudieron verla porque al llegar a León, la mamá empezó a reclamarles que estaban en una comida familiar y no tenían derecho a ingresar. Se puso muy grosera, muy tonta. Entonces yo hablé con Miguel y les dije, ¿sabes qué? Regrésate de inmediato. Él llegó al hotel en León y nunca las vio. Esas cosas son muy delicadas y por supuesto que al rato le va a llegar la sorpresa a la nena y a la mamá porque las va a demandar. Según lo que dicen, va a haber una contrademanda. Ella ya metió abogados, pues que los abogados lo prueben, que prueben la décima parte de lo que están diciendo, dice el suegro de Eugenio Derbez. No me voy a quedar callado. La gente tiene que escarmentar. No porque tenga millones de seguidores puede hacer lo que se le dé la gana. No voy a permitir que a estas alturas de mi vida trate de meterse de esta manera. De acuerdo con el suegro de Eugenio Derbez, la joven actriz de Televisa también tuvo problemas con la compañía disquera y amenazó con demandarlos. Pues mira, una muy corta carrera de Elaine Aro, pero muy corta, pero muy conflictiva carrera. Eso también hay que comentarlo. Yo no sé si esto que ella denuncia ocurrió, pero aquí lo que sucede es que es como el cuarto escándalo en una joven que no pasa ni de 20 años. Entonces aquí hay un problema, creo yo. Creo que a veces las mamás, como es conocido en el medio artístico, sí pueden llegar a ser un obstáculo. También pueden ser una protección, como con Lucero. Pero al mismo tiempo, para Lucero fue una protección su mamá, pero también fue un obstáculo. Y fue un muro en comunicación. Eso es innegable. Por algo en aquel momento ella estaba tan enojada con la prensa, y se enojaba en aquellas imágenes después de lo del Guarura, porque su madre se convirtió en un muro. Sí, entonces esto también ocurre. ¿Cuál será la verdad con Elaine? Las autoridades se van a encargar, porque si ella ya levantó una demanda, una denuncia, y al mismo tiempo él también lo va a hacer y no se va a quedar conforme, pues entonces las autoridades nos dirán quién tiene la razón en base a las pruebas. Si el papá de Alessandra Rosaldo, suegro de Eugenio Derbez, o esta actriz Elaine Aro y su mamá. ¿Cómo ves esta historia? Bueno, pues está acusando un acoso, entonces pues hay que darle credibilidad, y por el otro lado también pues ha sido muy conflictiva, ¿no? en su corta carrera, pero bueno. Claro. Hay que estar del lado de las víctimas. Tenemos que aceptar, de alguna manera, ¿cómo se dice? Denunciar a través de nuestra nota de lo que está diciendo, pero también es importante, porque ya hemos visto muchos casos, Jesús, también en los últimos años, como el de Coco Levy. ¿Cómo al final de cuentas fue víctima Coco? ¿No? O sea, ¿cómo lo que pasó con Coco fue una cosa que no debió suceder? Porque finalmente le quitaron un trabajo, nadie más denunció, y la única chica que había denunciado dio marcha atrás por una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, pues también la honorabilidad del papá de Alessandra pues también está de por medio, ¿no? Y vamos a ver qué deciden las autoridades. Ahora sí que ni uno ni otro, sino ahí están las dos versiones. En esta nota, en estos minutos que llevamos hablando del tema, se les dijo lo que Lain comenta, ¿no? Y se les está diciendo lo que el señor comenta. Así, cada quien puede opinar lo que quiera, pero las dos versiones ahí están. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí con Coco se arreglaron, dice Mercedes Pérez. Ok. El Ainaro tiene 22 años, dice Juan Carlos. Ya tiene 22, vale. Ella también, ¿sabes dónde estuvo? En La Voz. También estuvo en La Voz México. Ajá. Lleva telenovelas, Voz México, ¿en dónde más ha estado? Ya tiene una carrera, pues empezó bien Chavi, está. Hoy se conmemoran 112 años del nacimiento de Jorge Negrete. ¿Qué tal? Murió bien joven, murió como de 40 y tantos años, 42. pues tienen la época en que el cáncer podía llevarse la gente muy rápido también. Ahora, afortunadamente, hay mucha gente que sobrevive, ¿no? Sí, pues hay muchos tratamientos para todo. La realidad superó a la ficción, dice Alejandra. Fíjate que aquí me está diciendo alguien que conozco de, me está llegando un mensaje de alguien que conozco y le tengo toda la confianza del mundo y me dice que con el line hay problemas con la mamá desde que estaba en Anita la huerfanita, que desde que estaba en Anita la huerfanita, la mamá era muy complicada con los productores de teatro. Ella fue protagonista de Anita. Entonces, parece que la mamá siempre ha sido muy, ¿cómo se dice? Mira, y le tocó el papel en la mamá, en la serie de la Trevi, también la mamá es muy polémica. Sí, entonces, eso es lo que me está comentando alguien que las conoce. Ok. O sea, que la mamá, es que luego también, pues, este señor lo está diciendo, ella no, como que no tiene voz ni voto de, sino que la que decide todo es la mamá. Ella dice Víctor García, el line estuvo conmigo en la voz Kids y su mamá era muy sobreprotectora, se enojó cuando la sacaron. Ah, hola Víctor. Bueno, entonces tú estuviste ahí en la voz Kids. En la voz Kids. Dice, su mamá era muy sobreprotectora y se enojó cuando la sacaron, dice Víctor García. Mira, aquí están sumando historias, ¿no? Están complementando la información desde otros ángulos. Aquí está hablando alguien que sabe qué onda en el teatro, ¿no? Ajá. Porque estuvo trabajando en el teatro ella con la Anita la huerfanita y por otro lado la voz Kids. Ajá. Órale. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque a mí me parece que es muy grave, muy grave la acusación. Y según yo, el padre de Alexandra nunca había tenido una acusación de eso. Él solo se había peleado por un adelanto, ¿te acuerdas? Con Dulce. Que Dulce se gastó un adelanto que le dieron y luego no se quería presentar. No, lo que pasa es que el concierto en la pandemia, pues no había conciertos y ya después como que Dulce dijo, ay, como que se me olvidó, tenía una presentación y, pero el dinero sí se lo había gastado. Era una gira con Napoleón. Ándale, la despedida de Napoleón. En Estados Unidos. Ella le iba a abrir. Ajá. Y entonces se quedó el dinero. Pero al último sí arreglaron las diferencias. Creo que sí. Sí. Pero sí, es el único problema que yo me acuerdo del papá de Alexandra como manager. Porque si soporto a Lupita D'Alessio. Vámonos. Uy, eso yo es mucho. Oigan, bueno, vamos con Marifer Centeno. Ah, pues ayer me escribió Hugo Maldonado. Ajá. Huguito. Ok. Y luego, el periodista Hugo Maldonado me escribe y me dice, ay, Alex, chécate esta nota que di hoy a ver si te sirve. Y entonces ya me chequé el video que él sacó. Ahorita te digo porque hay más chisme. Pero primero, en el video que él saca, dice que suspendieron a Marifer Centeno, a la grafóloga de hoy. La suspendieron de hoy. Porque la productora Andrea Rodríguez está enojada porque dice que Marifer fue la que fue de chismosa con TV Notas. Porque tú sabes que TV Notas dice, una fuente cercana nos dijo que Marta Figueroa y Marifer se pelearon. En el foro. Va. Una comadrita. Dicen que no era una fuente cercana, era Marifer la que fue a chismear a TV Notas. Y que además, obviamente lo contó sesgado el chisme y lo contó desde su versión. A su favor. A su favor. Y contó mentiras. Porque dicen, Hugo Maldonado, que el pleito existió. A ver, ¿en qué pasa el pleito? A ver, ¿cómo fue el pleito? Ahí te va la historia. Marifer Centeno, se le ocurrió, ¿por qué no hacer un audio con inteligencia artificial, con tecnología para que quede más claro, de Juan Gabriel, donde supuestamente Juan Gabriel decía y desmentía a Marta Figueroa. O sea, yo no conozco a Marta Figueroa, yo no he hablado con Marta Figueroa, yo no me comunico con Marta Figueroa. Y después Marifer dijo, es un audio falso. Es un audio de inteligencia artificial. Y entonces Marta le dijo, bueno, ¿y por qué hiciste el audio basándote en mí? O sea, ¿por qué el hilo conductor del audio, el eje del audio era yo? Desmentirme a mí, ¿no? Que Juan Gabriel dijera supuestamente que no me, que no trata conmigo y que yo digo puras mentiras, porque yo. Ahí empezó el problema. Y al parecer sí hubo reclamo por parte de Marta Figueroa, pero fue por teléfono y no fue en el estudio, como dice. Segundo, pues cuando se entera Andrea Rodríguez y dice, a ver, aquí están teniendo un conflicto y esto no nos va bien, porque ustedes dos, Marifer y Marta, conviven al aire, tienen que hablarse, tienen que mostrarse, sí, tienen que mostrarse amiguis y que hay una relación cordial, porque estamos en un programa de entretenimiento. No estamos en una guerra, no estamos en un programa para divertir. Entonces Andrea, la productora, dijo esto no está bien. Y la culpable es Marifer, porque yo sé que tú fuiste a chismear. Eres tú la chismosa. No hay nadie más. Ni Marta fue, ni una fuente. No, no, no. Porque dicen además, Marta lo ha comentado, ella tiene una política. Marta Figueroa no dice nada de lo que sucede hoy. Por ética. Porque ella también trabaja ahí. Por ética, por obvias razones, no debe de decirlo. ¿No? Porque entonces no eres juez, eres juez y parte, ¿no? Entonces ella, todos los chismes que pasan dentro de hoy, mira, mutis, calladita. Calladita se ve más bonita. Entonces todo parece indicar que fue Marifer. Porque, pues como que le gusta el problema. Como que le gustó ya salir en las revistas y en todos lados. Ajá. Acuérdate que dio una rueda de prensa y no se pasó a refinar, pero con mucho a Adela Micha. Adela Micha, claro. O sea, no que Adela es, ¿cómo le llamo? Este, chantajista, manipuladora, que no me pagó, deudora, del SAT, ¿no? O sea, se metió hasta la cocina con Adela Micha. Y ahora, pues se metió contra Marta. Bueno, hasta ahí va el chisme. Esto es lo que cuenta Huguito Maldonado. Y Hugo también me dice que ya se, que ya se puso brava a Marifer. Le reclamó. Y le pidió réplica para hoy. Hoy le va a dar réplica porque ella niega. Pero a mí me dijo Hugo Maldonado, yo no me voy a retractar porque yo dije una verdad. Y Hugo, o sea, lo que él contó me dijo, ah, existió la llamada, existió la sanción, aunque Marifer Centeno, hoy vaya a decir que no es verdad. Claro, porque pues el que la hayan castigado, no la dejan nada bien parada. la villana del cuento. Pues sí, nunca quieren dar a conocer cuando son castigados, ¿no? Como que es, dicen, fama de conflictivos. Ajá. Así estuvo el chisme. Y yo como no, este, mi pecho no es bodega, yo vengo y se lo suelto aquí como debe ser. Tal. Tal como sucedió. Ajá. Oye, que luego nos dicen que como escogemos las fotos de, de, de los famosos, pues son fotos para que les llame a ustedes la atención y para que se diviertan junto con nosotros, ¿no? Pero son fotos reales, no son fotos mentiras. no tienen ningún truco. No, no, porque hay otros canales que luego, has visto que hay muchos que, que ponen viejitos a los, a los artistas. Sí, cómo no. No, no, eso no lo hacemos. Estas fotos son reales. No es un mejor ángulo, ni photoshopeadas, pero son reales. Porque no se maquilló antes de la foto y hay bronca de ella. Y porque puso cara de, de chuki. Porque ponen cara de chuki a veces, ¿no? A veces, muchas veces. Bueno, así va la historia. A ver qué dicen los valdillos. Felipe Rubio. Hola, Felipe. Nos manda un super, es, tiker, super etiqueta, que acá en el programa no la veo, pero acá en, you are, ¿qué dice? You are number one. Son cuatro noventa y nueve dólares. El número uno. Muchas gracias, Felipe. Dale. Saluditos, saluditos a todos. ¿Cómo están acá? Marifer debería ser más discreta, dice Lucy. Bien, te va a pedir réplica por la foto, dice Berito. Es que te digo, pues si no, si no se quieren ellos, si se quieren, no salgan así. Nosotros, ¿qué culpa sabemos de qué, qué culpa tenemos de que hacen? Exacto, exacto. Ya le gustó figurar a Marifer, dice Pati. Ya se volvió figurosa, ya se volvió figurosa. Pues es que es lo de hoy, si no pregúntenle a Adame, cómo refugió de sus cenizas. Bueno, Oli, Oli Rosico. La que ya anda más tranquila, porque también se nos estaba volviendo muy figurosa, esa distuñón, ¿no? Ya se tranquila. Ya anda más calmada. Siento que sí anda muy figurosa. Yo no voy a olvidar, yo no voy a olvidar ese día que ella llega llorando al foro de esta Gaby Crasus, ¿no? Sí. Y de que, pues de que, ay, no, 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 como Chabelita, ¿no? Es que, ay, no, Sergio Andrade, y no le hicieron nada. No, no le hicieron nada. Bueno, según lo que dijo ahí, doble cara y doble vida, dice Verónica, de quién estamos hablando, Andrea Legar. Reta Marifera debe ser Géminis. Oye, ya eso de los Géminis, ya se descontroló Jesús. Me parece que no tiene, ya me disculpé muchas veces, ya no. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. No me voy a pasar disculpando cada pro. Bueno. ¿Te acuerdas? No me acuerdo qué famoso era de que se disculpaba todos los días. ¿Por qué? Había uno que siempre está diciendo barbaridad y media, y luego nos burlábamos nosotros aquí de que ya, 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 ya da mucho, disculpa, ¿no? Ya no lo hagas más bien, ¿no? Exacto. Oye, tengo nota de Jordi Rosado. Jordi Rosado de la colina. Ay, no, a ver, atenti, atenti, gente de fórmula, gente de los diarios digitales, vamos a soltar una exclusiva. Atenti Jordi Rosado, porque te voy a dar una noticia que tú no sabes. Te lo juro. No la sabe todavía. No la sabe, y yo le voy a decir. Tú le vas a tumbar el evento. Chale. Chale, Jesús, chale. Ándale, pues, suelta, escupe, Lupe. A ver, primero te digo que el domingo va a estar este, Wendy Guevara. Wendy Guevara y Jordi Rosado. Ya lo anunció Jordi Rosado. Wendy Guevara va a estar este, en la entrevista con Jordi. Yo, esas, fíjate que se me dice que va a estar buena, porque tiene una vida bien tremenda. ¿Quién? Wendy. Wendy. Una vida muy, muy, muy. Híjole, a ver si no lo agarra a santorazos, o sea, ¿por qué? Porque ahí hay mucho alcohol, y no te acuerdas cómo se pone la Wendy's. Ah, el alcohol no le va bien, ¿verdad? No te acuerdas cómo le fue al alcohol y cola. Sí, es cierto. ¿Cómo se llama? Excelsa. No, Apio. Bueno, Apio sí, pero a Excelsa. El otro día se topó a Excelsa, se fue a cambiar el tinte, y se topó ahí a Excelsa, que se estaba cambiando las uñas. Ah, en Televisa. No, no era Televisa. En otro lado. Sí. Bueno, ahí les va la exclusiva. Ajá. Y que no sabe Jordi Rosado, y perdónenme, pero es que, ay, es que. Pero está bonito, está bonito. Está bonito, me lo contaron, es de muy buena fuente, viene, o sea, no puedo, no puedo guardármelo. No puedo no decirlo. No puedo guardármelo, aunque a él iban a dar la sorpresa. Bueno. Bueno, ahí te va Jordi, vas a ser papá. Va a ser papá por cuarta vez. Por cuarta vez. Yo tengo unas fuentes ahí, muy, 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 y me confirmaron que su novia, Melissa, está embarazada. Se sometió a un tratamiento, se sometió a un tratamiento, en una clínica de fertilización en la Ciudad de México, para poder quedar embarazada. Sí. Y lo logró. Ella le piensa decir en las próximas semanas, en un viaje familiar que tienen. Ajá. Y, pues, ay, pues, yo me enteré, y entonces, pues, yo les vengo a decir que Jordi Rosado. pues, le puede decir. ¿Qué será papá? Si va a ser niño o niña en el viaje. Pues, sí. Esta es una exclusiva de este programa. Jordi Rosado será papá por cuarta vez, con su novia actual, y, pues, así. Así las cosas. Así como es, es una noticia muy bonita, la verdad, ¿eh? Es una noticia muy linda, pero, pues, pues, es que ni modo. Así, las fuentes están en todos lados. Sí. Ajá. Y así. Felicidades, Jordi. Felicidades, Jordi Rosado. Vas a ser papá. Por cuarta vez. No es como te querías enterar. Por boca del Alex, pero bueno. Ups. Ups. Te tumbaste el evento, dice Rosy Marquez. Pues, sí. Pero está bien bonita la nota. Está chula. Está bien bonita. O sea, es que un niño. Entonces, felicidades a los dos. Y, pues, mira, Jordi, ¿te acuerdas que primero se casó? Luego se divorció. Y luego al volverse a casar, tuvo un otro hijo. O sea, el tercero. Sí. Como el pilón. Ya. Y luego ya está divorciado. Y luego ahorita, pues, no está casado, pero tiene una relación estable con su novia. y pues ahí está la nota. Bueno, pues, las opiniones se dividen. Algunos están enojados. Hay que se enoje Jordi, no se enojen ustedes. ¿A ustedes qué? Que se enoje el Jordi. Dice Diana, era cinco dolarotes. ¿Cómo me reí cuando recordé al producer con lo de Géminis, con el video que compartí en Facebook? Me alegran los días. Los videos que mandan. Sobre los que mandaste de Géminis. Era la onda. Sí, sí, sí. Bueno. Géminis, manifiéstense, pero bonito. Ya que me disculpe todos los días. Ya me azoto. Ustedes no me ven, no tienen por qué verme, pero estoy muy azotado. Sufro. Sufro como precios. A ver, vamos ahora con Andrea Legarreta y Annette Kuburu. Este pleito lleva años. ¿Sí? Resulta que me acuerdo muy bien que cuando fue Annette Kuburu, al programa de Mara Patricia Castañeda, pues habló de que Andrea Legarreta fue una mujer que le hizo la vida imposible cuando estuvo en Hoy. Ajá. ¿No? Annette ya trabajando en televisión esteca en ese momento, en Venga la Alegría, la competencia directa, papá, y luego tuvo a Andrea Legarreta, Mara, esto es como de hace dos años, ¿eh? La entrevista con Mara, claro. Sí, las dos, las dos entrevistas. Y entonces entrevistó a Andrea y Andrea dio su postura y su versión diciendo que la información había sido distorsionada, que ella nunca le ha hecho nada malo a Annette Kuburu, que blu, 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 y que todo cool, ¿no? Sí, compañeritas, muy malentendido. Que no hay problema. Pues total que en las redes sociales de Mara reviven esta entrevista para ponerla en cachitos, ¿ok? Entonces está en cachitos la entrevista y la vuelven a subir, vuelven a subir el contenido. Y pues que se prende a Annette Kuburu, porque vuelve a ver esa respuesta que dio. ¿Y qué crees que dijo? Que se puso mal, ¿eh? Enfureció. Ajá. Mira, mira, primero va, de acuerdo con la exesposa de Erick Rubin, es decir, Andrea Legarreta, Annette cree que Andrea fue quien ventiló una supuesta relación extramarital con Raúl Araiza. El negro Araiza. Exactamente. La que acabó con su matrimonio que tenía Annette Kuburu con un alto ejecutivo de Televisa, que se llama Alejandro Benítez. El pelón Benítez, así lo conocen. Entonces digamos que ella, dijo Andrea, tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias y que al final a lo mejor alguien le dijo a Andrea fue a rajar. Ella prefirió creer eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó. O sea, prácticamente Andrea estaba diciendo y confirmando que Annette había puesto el cuerno a su marido con Raúl Araiza. Ajá. ¿No? Y que se responsabilizara por eso. Eso es lo que dice este clipsito, este videíto que volvieron a subir. Y entonces Annette vuelve a responder. Ay, Marita, ¿por qué no le preguntas mejor de tu jefe? Y su romance eterno por el cual le sostienen su trabajo. Y ya dejen de hablar de mí, que ninguna de las dos me conoce. Ella tiene mucha cola que le pisen y todo el mundo lo sabe. Hola, bestia. Ok, traducción. Annette Kuburo está diciendo lo que Adame ha venido comentando durante años. Adame en muchas entrevistas decía, Andrea es amante de un ejecutivo de Televisa y por eso se mantiene en hoy. Eso dijo. Sí. Andrea una vez amenazó con demandarlo y nunca lo demandó. No es cierto. Nunca lo demandó. Solo amenazó para callarlo y el otro ni se calla. Y ahora Annette Kuburo dice lo mismo que Adame. Que Andrea Legarreta tiene una relación con un ejecutivo de Televisa que fue su ex marido. Y que la mantiene en el trabajo en el que está. Ahora, el comentario es tan delicado y tan fuerte que el que escribió Annette, que lo borró Mara Patricia. No, pues es que Mara tiene que ver por Televisa. Pero ya había capturas. Sí. Entonces, el mensaje ya está capturado. Porque aparte, tiene como 500 comentarios el video en Instagram. Una barbaridad. Y la gente, el 80% apoya a Annette. Y dicen, ¿por qué borraron el comentario? ¿Por qué lo que dijo? O sea, si están hablando de ella. ¿Por qué lo borran? Porque borran la réplica. Claro. Censuran. O sea, no les gustó la respuesta porque involucra obviamente cuestiones laborales para Mara Patricia. Pero, ¿por qué borró el video? Pues de tomos quedó peor porque alguien le hizo captura, trascendió y ya es nota. A ver, esto ya ha ido trascendiendo porque empezó por pequeños portales, ¿no? Y ahorita ya está en el universal, ¿no? Está en el universal, Jesús. O sea, ya Andréa Legarreta tendría que volver a responder porque esto ya está en los diarios más importantes del país. Esto ya trascendió. Es un tema delicadísimo porque estamos hablando de infidelidades múltiples, ¿no? Pero tú... Pero a ver si no le jala las orejas en Televisa a Mara Patricia. Oye, cuidado con lo que publica. ¿Por qué está subiendo? Porque ¿sabes qué? Bueno, es su canal. Pero no es en vivo. ¿Eh? La entrevista no es en vivo. Ella lo subió porque quiso. Es su canal y ella puede hacer lo que quiera en su canal. Pero si a Michelle Rubalcaba lo corrieron. Exacto, si afecta los intereses de Televisa, pues por eso te digo que le podrían llamar la atención. Y creo que Michelle Rubalcaba se portó muy por encimita. No agredió a Pati Chapoy, no agredió a Salinas, no agredió a nadie. Solo contó, solo habló de Gloria Trevi, ¿no? Pero imagínate lo que representa lo que está pasando con el video de Mara Patricia. Porque aquí está alguien hablando... De una de sus estrellas principales. De una de sus estrellas y de un ejecutivo. O sea, es un tema empresarial y a nivel administrativo en Televisa que los pone de cabeza. Y ya trascendió a los diarios más importantes de este país. Ajá. Ya no se quedó como un chismesillo. ¡Ups! ¡Ups! ¡Ay, Mara! Ajá. Y ella tan este... Tan cuidadosa que es, ¿no? Ajá. Diana Eras nos manda super chat, dos dolarotes, pero... ¡Ups! Jordi tiene la vasectomía, hasta televisaron. ¡Ups! Es reversible. Problemas en el paraíso. Se parece que no va a ser una buena noticia. Es reversible. Ah, sí. Sí, es reversible. A lo mejor por eso también... Desatan el nudo. Por eso tenían que hacer ese tratamiento a lo mejor. Pero sí, es totalmente... Va para atrás. Y si no, pues... Jordi, discúlpame. ¡Ay, discúlpame! Discúlpate con el Jordis. No, ¿por qué? Oye, está bueno el... Está muy polémico esto de Anet Kuburo. O sea, a ver si Anet, ¿qué más quiere decir? Porque por lo visto estaba bien enojada, ¿eh? Porque le dijo, ya déjenme hablar de mí las dos. Y aparte, pues, Anet ha tenido broncas con Mara Patricia. ¿Te acuerdas por la muerte de Vicente Fernández? Ajá. Que Anet dijo que ya la dejaron entrar porque era conocida de la familia. Y bueno, hasta se hicieron un en vivo ahí entre las dos para aclarar las cosas. Pero pues, al parecer, hubo rencilla. La rencilla sigue porque le dijo, ninguna de las dos me conoce. Ajá. Y bájenle, bájenle a su... Bájenle. Ahora, yo digo, qué ganas de revivir una cosa porque ya esto había pasado. Esa foto justo que estamos viendo de Andrea es de hace un año y... Sí, un pleito totalmente innecesario del que ya nadie se acordaba, ¿no? A destiempo. Ajá. A destiempo. Es como si mañana revivimos el audio de aquí cuando vino Marta Figueroa y dijo que Pati Chapoy era lo peor. Era una bruja. Pero pues eso no está a destiempo porque lo dice cada cinco minutos. Lo acaba de decir en... Sí, eso sí. Tenemos una portada de hace como tres días. Sí, pues siempre lo dice, ¿no? Ajá. Oye, ¿cuál es la pregunta, por cierto? La pregunta de hoy. Que si es doble cara... Andrea Garretas. Ajá. ¿Y cómo va? Ah, pues, mira... Es que Andrea Garretas tiene doble cara. 78% dice que sí. Doble, doble, doble. 22% dice que... ¿Cómo se te ocurre? Pues es que en la tele cuidan mucho a sus famosos, ¿no? Ajá. O sea, en la tele como que... Fíjate que... Pero aparte, lo de la Kuburu no paró ahí. Dice, el tuit fue eliminado. El mensaje. Supuestamente por la autora y administradora de la cuenta Mara Patricia. Aquella situación fue cuestionada por los cibernautas a NetKuburu, donde le decían, pues, que era injusto ver solo una versión de los hechos, a lo que Kuburu respondió con otro mensaje. No, mi amor, yo no fui. Siempre doy la cara. Ya le llegará su demandita. O sea, esto va a trascender. Esto va a escalar. Ahora, como yo decía, Andrea dijo que iba a demandar a Adame por lo que había comentado muchas veces. Y nunca lo ha demandado. Bueno, las demandas duran años. La de la Tredi, ¿cuánto lleva? No lo ha demandado. No, o sea, no lo ha demandado. No ha ido al... No, no hay un proceso. Solo amenazó. Ok. Pero no lo ejecutó. También amenazó a X-Menolaic. X-Menolaic. ¿A quién se refiere con ya le llegará su demandita? ¿A Andrea? Yo creo que a Andrea. Pues sí, pues ni modo que al medio, ¿no? No, pues no. Ahora, acuérdate que también X-Menolaic le dijo, a mí no me demandas porque yo también tengo otras cosas que sacar. A Andrea le dijo. X-Menolaic. Sí, sí, sí. A Andrea. Sí, le dijo, hey, a mí no me demandes. Y no los ha demandado. Upsi. O sea, como que si hay secretos guardados, ¿no? Porque veo como, como silencios incómodos. Ok. Harto silencio. Ups. Bueno. Cierra la encuesta, porfa. Listo, 78% dice que Andrea Legarreta tiene doble cara y cerrado esta encuesta. Y nos vamos en este momento. Les va a aparecer un cuadrito, un cuadrito que va, que ustedes le van a dar clic a reproducir ahora, donde les va a mandar a nuestro siguiente video. El chisme no se va a detener. Hay unas historias que les vamos a contar que también están bien fuertes. Y no se vayan, ¿ok? Reproducir ahora. Vámonos. Vámonos. Hay una parada del rebre. Vámonos. 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 Vámonos.